Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal señores, hoy vamos a probar este juego de coches llamado Drift Horizon, espero como siempre que les guste ustedes por favor chicos, no se olviden de apoyar el video con su preciosísimo like un juego que al parecer requiere conocer internet, lo tengo conectado a internet he jugado hace un momento y me parece que está muy interesante su modalidad, sus controles es ese tipo de juegos, de carros en los cuales tienes que saber derrapar para intentar ganar tiempo y seguir avanzando, hay checkpoints, hay que intentar pasarlos en el menor tiempo posible y todo esto, así que vamos a irnos para allá y vamos a irnos a ver, tenemos de momento 3 disponibles vamos a irnos con la primera, vamos a ir por aquí Drive, a ver cual básicamente es la diferencia de la una a la otra creo que simplemente son los seccionarios, de resto la metodología interna es igual, vamos a verla a continuación los controles también están muy bien, están sobre la pantalla, miraros aquí, acelerar, frenar, izquierda, derecha así que tocamos en el acelerador y empezamos con esto, mira, el sonido del carro, súper potente vale, el derrape aquí, mira, vamos, vamos, vamos vale, intentar no derrapar tanto para ganar tiempo, como esto es por tiempos tenemos aquí el primer checkpoint, vale y hay que intentar ganarnos la mayor cantidad de tiempo chicos para a ver si frenamos aquí muy bien, venga, 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 no te derrapes tanto por ahí vamos, 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 acelera bien, vale, logramos pasar al parecer si logramos pasar en el menor tiempo posible nos van a dar más tiempo o sea, vamos acumulando y según entiendo creo que son 12 checkpoints que tenemos que pasar chicos vale, de momento vamos dos, podemos verlo en la parte superior izquierda tenemos otro checkpoint por aquí oh, vale, ese si nos abrimos mucho pero todavía tenemos 27 segundos para llegar al próximo checkpoint que saca, vamos bien, vamos, bien, eh vamos, 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 vamos me imagino que conforme vayamos avanzando tendremos la posibilidad de tener nuevos coches que de pronto no derrapen tanto, ¿no? vale, vale, acelera, 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 acelera bien acelera aquí con toda vamos esta partecita es la complicadita aquí, ¿no? vamos, 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 vamos ok, muy bien otra vuelta para acá perfecto oh, alcanzamos a pasarlo vamos, 6 de 12 podría ser la nuestra, ¿eh? vale excelente, me gusta el sonido, ¿eh? me gusta el sonido del coche, bastante real vamos, vamos, vamos no, no podemos, no podemos oh 19 segundos para el próximo checkpoint, chicos vale, vamos, vamos, vamos ahí está, ahí está sé que se puede, sé que se puede bien vuelta final, vuelta final podemos, podemos lograrlo oh, vamos, vamos, vamos aquí a la vuelta está alcanzamos a llegar 12 segundos 10 vamos, vamos tranquilos me estoy asustando un poco, ¿eh? oh, cuidado, cuidado, cuidado por favor vale aquí hay esta parte que hay que tener mucho cuidado bien, bien la pasamos bien la pasamos bien excelente oh madre santa vale, vale me estoy asustando un poco y eso no está bien hay que tranquilizarse, ¿eh? vale oh, Dios mío lo hemos pasado pero sobre el tiempo vamos, vamos por favor la última último punto último punto último punto creo que es el último sí lo logramos vale has completado todos los checkpoints excelente vamos a ver qué nos dan si completamos todo wow muy buena vale lo que nos han dado es dinero en la parte superior nosotros tenemos 300 más o menos ahora tenemos 850 vamos a ver en el garaje a ver qué coches tenemos mira tenemos este a ver puedo coger este también este azul ¿cuál es que tengo? este, ¿no es cierto? puedo coger este vale pero déjame ver una cosa a ver este cuesta 1200 ah lo único que cambia es el modelo del carro o sea como tal no hay digamos potencia aceleración y eso no simplemente el color me voy a ir con este y vamos a jugar en la siguiente oye está bueno pero te empieza a poner tenso cuando empiezas a ver qué pasas a ras es que pasamos uno a ras chicos casi como 0, no sé cuántos segundos si hubiera demorado un poquito más ahí quedamos y creo que si se acaba el tiempo pues ya tienes que volver a empezar la carrera vamos está bueno uh cambia cambia el sonido del carro por lo menos eh ay de pronto derrape menos siento que parecerá que derrapa menos me gusta vamos muy bien primer set point wow vale ahí no se ha abrido mucho hay que ver cómo podemos coger las curvas bien vale acelera acelera 26 segundos de momento estamos bien yo creo que el siguiente está por aquí cerca hum ni tan cerca dios santo vamos 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 no 9 8 7 vale yo creo que sí sí lo pasamos sí lo pasamos pero no me dieron tanto eh vale este está un poquito más complicado me había acostumbrado al primer coche eh tengo que decirlo me había acostumbrado al primer coche vale vamos tenemos ahora menos tiempo chicos pasamos el primero ya está muy bien es que el freno a veces en este caso no me sirve sino que me sigue llevando derrapando vale estamos pasando casi que a ras sobre los puntos estos eh acelera 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 vale tiene que haber una táctica buena para poder coger los puntos bien sin perder y sin derrapar tanto vamos santo dios es que a este estoy llegando casi medido mira muy bien vale opale vamos 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 perfecto ok vale nos vamos la última o sea son tres vueltas y en cada vuelta hay un checkpoint pero en general son tres totales no vamos 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 ok ocho siete vamos ok vamos 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 por favor aquí esta curva si me ha dado duro chicos esta curva si me ha dado duro eh oh la la oh la la oh no alcance vale fallamos ahí en unas cuantas y me iban cobrando me iban cobrando faltas a medida que íbamos avanzando a ver me acostumbro más al primer cochecito me voy a ir con el primero mientras tanto el negrito me gusta más me siento un poquito más acorde con él y vamos a irnos a la siguiente pista a ver jugamos esta fue la primera esta fue la que jugamos ahora esta vamos a ver parece que no solamente cambia el tiempo como parece sino también la pista pero al parecer todo el juego va a ser en este estilo entonces lo que hay que ir haciendo será ganando ganando para lograr tener todos los coches está bien pero saben que podrían haber incluido en el juego de pronto competir contra otros creo que es lo que le faltó aunque él se llama Drift de todas formas que es de hacer este tipo de acrobacias y esto pero ese ha sido buenísimo vale aquí cogimos buena buena aceleración ok esta está buena esta está como para más de aceleración ¿no? vamos tomalo bien esta podría estar buena llevamos buen tiempo de ventaja vale muy bien ok esta está para más velocidad chicos muy bien muy bien muy bien tomamos ahí acelerador y curva hacia un lado venga 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 bien de momento siento que los controles para que están funcionando bien el carro responde muy bien y todo vamos 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 viene viene este tunelcito que es interesante irse bien en la curvita para no derrapar tanto a ver vamos a ver eso 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 no me interesa derrapar tanto aquí porque si me quedo aquí mejor dicho oh bueno y ahora a ver oh vale bueno bueno pensé que o sea como como me ponen de nuevo en la vuelta no esta está mejor es como más de velocidad no viene esta larga y tenemos curva hacia la derecha vale muy bien muy bien muy bien no la cogimos muy bien como quisiera pero no está mal llevamos muy buen tiempo estamos pasando casi y mira en 18 segundos vuelta final vale esto yo yo estaría seguro que esta la vamos a ganar chicos vale bueno creo que hay que confiarse mucho pero aquí viene lo bueno vamos ok cuidado ahí bien bien ya tomamos la curva ya has tomado el checkpoint faltan solo dos más y pasamos esto dos más y pasamos esto ok bien 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 excelente uno más pulva a la derecha que la cogimos mejor aquí la hacemos suave creo que seguimos el checkpoint el último ahí está con toda y completamos la carrera perfecto muy bien a ver vamos a ver a cuánto nos subió estamos en 850 si no estoy mal a ver si subimos por ejemplo a 1500 uff vamos a ver vamos a comprarnos un coche chicos 1200 1500 este y lo compramos vamos a hacer una cosita simplemente vamos a seleccionarlo y vamos a ver si podemos a ver este se desbloque ah mira es que también para desbloquear las siguientes hay que comprarlas eso hay que tenerlo en cuenta vamos a jugar solamente unita en esta así como en la parte recta a ver que tal cambia y ya tendríamos básicamente las cosas del juego entonces hay que ganar las carreras con eso ganamos dinero y podemos comprar no solamente coches sino también desbloquear nuevas pistas a ver va sé que está bien vamos a ponerlo a correr acá en la parte recta de acá pero los coches como tal no están clasificados por velocidad y potencia eso no simplemente pues como por color y de pronto el sonidito esto no oye no está mal no está nada mal chicos sinceramente no está nada mal me parece que está bien vamos a hacer por lo menos las primeras las primeras vueltas me he perdido un poquito vamos a ponerlo aquí en todo esta que acelere como tiene que ser vamos a dejarla con toda ¿no? vamos a intentar aquí oh estuvo buena mira no frenamos simplemente le debemos curvar pues venga vamos a dejar de momento el gameplay por aquí el juego está muy interesante ya hemos visto todo entonces sabemos que lo que tenemos que hacer seguir compitiendo y con esto ganando dinero cada vez que ganamos parece que nos damos unos 500 monedas y podemos comprar más coches y también podemos desbloquear nuevas pistas así que espero que les haya gustado como siempre chicos hasta la próxima muchas gracias por estar aquí chao chao chao